¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa gorda? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te preocupa? ¿Qué te perturba? ¿Qué es eso? ¿Qué te necesitas, mamá? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres salir? Me dice que transmite, pero no veo que es el traslítimo. No veo que es el traslítimo. Pues no tengo ni puta idea que le pasa No, no me aparece No, no me aparece No, no me aparece Sí, desarratándome, hija de puta Hijo de perra 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 No sé por qué quieres salir. Ya salgo, ya voy. No sé por qué. Narices quería salir. Pero quería salir. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué. Vamos allá. No? No sé por qué. 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 A ver si se ponen todos con pitos. De verdad ese, de verdad. ¿El dragón se lo han hecho ellos o nosotros? Nosotros. Así me gusta. Esa torre cae. Nosotros. Nos hemos esperado. Qué bien lo hace el tankage, eh. La torre cae. Y seguimos con ellos. Ya está. Vamos a ver, Aldo. ¿Te matan? Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Joder. Mira, me pasa que no puedo seleccionar objetivos. Me voy a tener que reiniciar. Es que caen como moscas. Le di. Yo creo que se van a rendir. No me preguntes por qué, pero me da a mí que se van a rendir ya en breves. Vale, salgo vuelvo a entrar, chocho, que no puedo seleccionar objetivos. Vale. Cómo odio que me pasan estas cosas en ranked. Esto que estoy transmitiendo, LOL debería tenerlo en cuenta. ¡Qué pasa! Que vea qué pasa. Que vea qué pasa. Me ha reventado Vale, pues en cuanto aparezca voy corriendo Justo Es decirlo y pase Vale Vale Vale, sabes en 7 segundos, te espero Hay un blue y un dragón infernal Sí Sácalo Esa me revienta Dale al dragón Perfecto Uff, me ha salido bien Madre, no sé ni cómo he sobrevivido Ah bueno, gracias al objeto y robo de tu vida Bueno Bueno Se ha regenerado Ya está Sale el red ya Voy Voy Coge el red y te vienes al bot Hacemos el push aquí Hacemos el push aquí Vale Vale Viene el as, eh Sí Y el flip Y viene también la otra Y el tanque ahí Viene todo Madre, no puedo salir de esta No, no, tranquila Estamos muertos Esto es el equipo Ya pueden aprovechar y hacer algo los demás Estaban todos aquí Estaban todos aquí No falta uno No falta uno Me voy a por su red Me voy a por su red Ha muerto un heredito Asesinato doble Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Un destrucción A ver Bien. ¿Qué? Ahora la meto. ¡Guau! Muerta. Suéltalo, no te preocupes. No. ¡Ah! ¿Quiere aquí? ¿Quiere aquí? ¿Quiere aquí? ¿Quiere? ¿No? ¿Quiere aquí? 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 Pero es raro, porque tengo que activarlo O sea, no lo hace automáticamente Que es lo que debería hacer Pero bueno, transmito Que es lo importante Ya veré que le pasa Ok, no me Justo estaba pensando Si me toca jungla voy nulo Justo, no sé por qué Lo tenía en la cabeza En plan de me va a tocar jungla Son todos los de carritos que vamos a bloquear Si, si, perfecto Lo malo es que eres la última ¿Tienes a Nunu? Si que le tienes O sea que le tienes con una skin Del bosque o no sé qué Así que te pido ya Miss Fortune Hola, si Un Fiddlestick, la madre que lo parió Madre mía Para darle con un palo en la cabeza Miss Fortune, guardiana de los pijamas Venga Jace, elige ya Todos sabemos que te vas a coger a Jace Venga Pues no Prefería, ya lo dije Prefería, ya dije Vale Vale Buju tiene un timo Puto timo top contra el maokai A lo mejor por eso se ha cogido el maokai Que no, porque ha seleccionado después Ha seleccionado antes maokai que timo Vale Vale ¡Venga! 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 alome vivir aventuras mola mas con un amigo que equipo mas mas asqueroso tienen ellos un poco squeezey pero muy asqueroso las cuales son que tienen en commissioned y y y victorioso y machacas agurias se llamala ahí y y y y y y y ¿Qué es el coño? no no tiri 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 t ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el blog! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de fruta! Con el feed de Steam no bueno a ver si a este ya no lo esperábamos a ver si a este ya no hay 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 en todos los lados el estelvardo se esta yendo a coger cosas en vez de ayudar a la de carne es un rastrero de mierda no a ti le falta equipo buenisimo no hay no hay un no que que hay que quitar bien no no que Mira, tonto, mira lo que te hago, te como. Gankeando el mundo, si, no ha gankeado más con aves. Nada, nada. Acabo de tirar el ulti y se tiene que ir a base. No, no, no. No, 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 no. Se ha ido. Vamos a por esta Jinx. Venga. ¿Estás por detrás? Sí. En 5 segundos aparece como la nieve. Uy, Dios mío, socorro Vale, ya está En el momento en el que ha llegado por ahí Muy bien Los usos de puta madre, bardo Vale, síguele Voy con la bola de nieve por el otro lado Interceptándolo Ven aquí, bardito de mierda Pues mira, le voy a interceptar por gilipollas Oh, qué pena Casi Uy, uy Casi muere Hijo de puta Me cago en su puta madre Tenía que comprar yo También Bien, también Que la tengo muy abandonada Objetivos cumplidos Tengo dos dragones El heraldo lo hemos conseguido también Que lo tengo todavía Durante 105 segundos Muy bien Gracias, señor Ve por el bochecho que voy con Heraldo Vale Me quedan 35 segundos No perdió vida Heraldo Genial Lo has hecho justo ¿eh? Sí, ahora está la tira De seguro Vale, chuchuchas de para atrás Vale Le hice botar La seta La puta seta Viene por detrás El bardo y el ron Ahí está No, viene a ser el bardo Vale Vale Perfecto 30 segundos Heraldo Heraldo dragón Otro de agua Joder, voy a tener 3 de agua Qué asco ¿eh? Tengo 5.000 de euros No No podías salirme cualquier otra cosa Tienes ahí 3 de agua Uno de fuego presente Monopolio de un monopolio Tengo el monopolio de dragones de agua ¡Sí Siempre Disculpa Chuchuchuch Siete Dos 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 Un Dos Dos ¡Ay, mía! Sí, sí, todo calculado, dice el Rengar Nada, perfecto, calculado Dile calculated Uy, espérate Cuando mates al Rengar, cuando mates al Rengar Mira el Timo, mira el Timo, mira el Timo, mira el Timo Ni te he hecho falta Rengar te va a saltar seguramente No me saltará a mí el tonto ¿Se puede ser más retrasado? Uy, 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 uy ¿Quién está aquí? Yo tanqueo Oh, no sirvió nada Nooo No sirvió de nada Digo yo tanqueo, va, da igual Da igual que tanqueo o no No he podido hacer nada No, no pasa nada, estaba bien 15-3 Pues eso Te quito el blu, ¿vale? Ok, yo voy 1-4-10 ¿Sabes lo que he descubierto? ¿El qué? Cuando a ti te pongan un support que no es support, voy a ir de jungla con Ivern El Ivern El Ivern Me roba Te roba Uy O sea, el de robo que me refiero a que te quito el blu y eso Lo comparto Ah, claro, lo comparto Por eso Aparte de que porque comparto Porque soy un support ¿Sabes? Es un jungla support Entonces sirve perfecto para... Uy, mira quién está aquí Uy, mira un Timo Uy, 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 uy Uy, un Rengar, no pasa nada Yo llego por aquí, somos dos Somos Willump y Nunu Así que... Han puesto dos guards Sí Pues vamos a por ellos Aquí Espera, vamos alto, vamos alto Vale, vamos por alto Mira, 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 mira mira Flazaco Están aquí todos Timo se le ha acaba de jugar, eh pobre Timo Lo que es que le han vendido literalmente, eh Puse alto, te espero aquí Interesante Cuidado con la cepilla Pero este no se da cuenta de que le veo Lo que es un disparo one shot Te he visto Ya no se ha sonado igual Es que de tres leches No le pegas por el cegal Pero es que da igual Tú le sigues pegando Él no va a ninguna parte Estás tú sola ahí Contra todo J3 Casi te la cargas A ese te lo cargas Y ahora Esa como la pillas La revientas Has pasado las cárceles Y a ese le matas Te ha salvado el muro O sea se ha salvado por el muro Pues no A ese se lo carga A ese se lo carga Cuádruple ¿Quién te ha robado la penta? ¿Quién te ha robado la penta? Creo que yo misma Antes ¿no? Una penta retardada Pero mentalmente Sabemos que es una penta Ahí está Esa era la penta El Teemo fue el primero Y será el último Los últimos serán los primeros Como dicen en el poker I'm solo on this game Ay me ha matado Le he dado mil de oro 700 Bona misa Pues perfecto Pe-perfecto Ubi Ese más con mi fortune Ole Yo me he hecho una A 24 de las 38 bajas del equipo Tío cada vez que toso Maya Me agulla Un segundito Voy a llamar Me llamo a dos veces Ok ¿Quién te ha dado cuenta de nuevo? Pues yo voy a poner algo a comer Me agulla Y Like Mo approached ¿Quién te ha dado cuenta de nuevo? ¿Quién te ha dado cuenta de nuevo? P��았습니다 Te da rendezvous Tan Tan Alt Tan